Iniciamos esta emisión con buenas noticias, por lo menos para la mayoría de la población dominicana. Los combustibles experimentaron una rebaja de precios para la semana del 10 al 16 de noviembre de 2018, siendo la más alta la gasolina regular, que cayó 5 pesos. La premium 4,90, el gas licuado de petróleo 3 pesos. Una resolución del Ministerio de Industria y Comercio, IMI PYMES, establece que la gasolina premium costará 2,30 con 10. La regular 218,30, el gasoil óptimo 205,90, mientras que el regular 193,90. El GLP baja también, 116,40 será su nuevo precio y el gas natural se mantiene en 28,97. El GLP baja también, 116,40 será su nuevo precio y el gasoil óptimo 205,90.